Buenas noches Bueno, sin duda algo que sí me amarra a la esperanza es el talento de venezolanos como el de Alberto Barrera Tisca en el 2005, premio, herralde de novela 10 años después, el Tuskis de novela, el Tusket de novela eso me aferra a la esperanza porque sé que habrá hombres y mujeres suficientes para la reconstrucción pero me sigue siendo insuficiente porque ahora este molino, como decía mi camarógrafo o esta rueda sigue llevándose por delante a más y más venezolanos hasta que lleguemos a ese punto en el que todos nuestros cerebros y nuestras mentes puedan rápidamente convencernos de que frente a un nuevo gobierno las cosas serán distintas y empezará a evolucionar de una manera muy diferente le pregunto, ¿será que le va a pasar como a esos grandes capos de la historia que quizás no fueron juzgados por sus delitos en un momento sino por pequeños delitos en los que ellos cometieron deslices? Hoy una corte de los Estados Unidos de alguna manera pues desentramaba una gran red de corrupción que vincula a PDVSA los países del mundo como usted decía se están viendo afectados y hay procesos penales abiertos la corte penal internacional está comenzando a evaluar si inicia una investigación pero está allí ya sembrada Sí, fíjate, yo creo que todos quisiéramos que todo lo que ha pasado pasara por las manos de la justicia y que pagara, digamos, unos sueños digamos la esperanza, tiene un elemento irracional, creo yo no se levanta y se siente esperanzado en contra de todo en contra de todos los indicios, ¿verdad? porque uno cree que es posible otro país y otras posibilidades y cree que al final esto terminará y además eso es lo que hace que una cantidad de gente luche por eso sin ningún otro interés y yo creo que también eso es importantísimo valorar la cantidad de talento que todavía está en Venezuela y que es capaz de levantarse hoy veía yo a los estudiantes que estaban justamente en ese frente y tú dices, bueno, es verdad, hay una cantidad de gente que se va también hay una cantidad de gente que está ahí inventando cosas desde la calle, desde la precariedad más absoluta y es porque tiene esperanza y porque eso te mantiene vivo y te obliga a vivir, ¿no? Entonces, pero yo también a veces pienso y dices bueno, pero también los venezolanos quizás tengamos en el futuro algo terrible y para lo cual tenemos que estar preparados que es a negociar, digamos, este tipo de procesos primero viene, y uno piensa si no en las dictaduras como la Argentina en el siglo pasado primero viene la negociación después viene la verdad y finalmente después viene la justicia y a veces se tarda muchísimo y es parte del proceso bueno, tú decías, bueno, cuando yo te hablaba un poco de la desesperación es que es cierto y uno dice bueno, ¿cuánto falta para que los políticos a veces entiendan lo de la unidad? a los chilenos les llevó 18 años enfrentarse y unirse para trabajar contra Pinochet, digamos, ¿no? y nosotros estamos más... pero, digamos, los procesos son así y es posible que nosotros tengamos que negociar cosas muy difíciles para que esta gente salga del poder digamos, ¿no? pero yo creo que hay que aprender digamos, no nos queda de otra esa es parte de la tragedia entender la lentitud y lo doloroso de los procesos porque es verdad es lo que dices tú como agarógrafo lo que dices tú esto tiene unos ingredientes de dolor muy difíciles que también hay que tener en cuenta para el futuro y para poder aprender y saber procesar bien Profesor, se ha puesto a pensar en el tema del odio eso a mí me preocupa a diario porque a pesar que yo les puedo llamar asesinos algunos le llaman carniceros incluso periódicos internacionales publicaciones internacionales y todos estos epítetos de dictadores, de abusivos de abyectos el que mejor le preste, ¿no? a quien lo está de alguna manera diciendo pero una cosa es eso que los tengamos bien identificados y otra cosa es que les compremos el odio y yo no odio simplemente porque no me da la gana yo no quiero odiar y no odio porque no haya suficientes razones y porque no esté suficientemente consciente del daño que nos han hecho a todos porque todos tenemos una gran cicatriz me refiero a esa nueva Venezuela esa nueva Venezuela que le va a tocar incluso deslastrarse de ese odio no sé si para lograr perdonar pero sí para no vengarse y hacer justicia ¿cómo hace? bueno, perdón sí, no, por favor, adelante no, no, yo sí creo que hay digamos en el futuro como te hablaba de la negociación todo ese tema que tiene que ver con lo que tú dices de curar las heridas va a estar muy presente es decir, nosotros tenemos un país nuevo un país que vio, por ejemplo, en televisión que todavía tiene unas imágenes donde, de represión brutal ¿no? de guardias, policías golpeando a mujeres de manera espantosa y que diga eso también somos nosotros eso que está ahí es nuestro país eso que está ahí somos los venezolanos ¿cómo lidiar con eso? es muy difícil digamos y implica un proceso ¿verdad? un proceso de decir en qué nos convertimos qué pasó aquí cómo lo hicimos y cómo podemos volver a reinventarnos juntos digamos, no pero ya de otra manera siendo otro país pero pasa un poco por lo que tú dices que tiene que ver con las heridas con el perdón y también va a pasar incluso diría yo con esto que estamos hablando de la diáspora ¿no? porque en muchos de estos procesos también hay resentimientos de lado y lado entre aquel que se queda el que se va cómo regresa los países tienen que aprender y nosotros vamos a tener que aprender a vivir con todo eso y a construir una nueva Venezuela desde ahí ¿no? desde esa nueva diversidad yo decía que me resisto al odio simplemente porque no porque no haya razones suficientes como para tener ese rencor sino porque ese odio es sembrado por quienes secuestraron el poder y uno no puede permitir que también le secuestren el alma estaríamos absolutamente perdidos y ellos también nos dicen qué sentir no habría nada que reconstruir definitivamente pues ¿no? profesor yo quisiera que le diera un mensaje final a nuestra audiencia porque nos hemos estado paseando en esta entrevista por bueno nosotros aquí estamos para decir honestamente lo que sentimos y lo que pensamos y a veces uno también tiene que reconocer que no sabe qué decir porque esto es muy complejo pero ¿hay algo que podamos utilizar como para cerrar con una reflexión un poco más feliz? bueno fíjate que lo que yo pienso yo siempre he creído que nosotros los venezolanos tenemos unos recursos culturales personales impresionantes y ahorita mismo se ve fuera del país incluso la capacidad de emprendimiento de iniciativa ¿no? y de resistencia en lo mejor de nosotros ¿no? y que todavía se pone a prueba en la crisis económica más bestial que puede haber más inmensa y yo creo que tenemos que afianzarnos un poco en eso es sorprendente que todavía en un país como Venezuela haya sentido el humor y hay y existe ¿no? y no es una evasión son formas de resistir y de enfrentar una realidad digamos ahorita lo vemos todo muy negro y es muy difícil y esto que tú me estás pidiendo incluso es muy difícil digamos que es como decir bueno mira voy a levantar la esperanza en medio de esto y no voy a ser ni ridículo ni absurdo sino real y yo creo que sí que es que además no nos queda de otra y lo voy a juntar con lo que tú dices el odio el odio en el fondo es una inversión mala porque es inútil no te da nada que no sea distinto al odio digamos ¿no? en cambio la esperanza sí es una inversión que tiene sentido porque finalmente a partir de ahí construyes y sigues y puedes mantener tu vida y establecer relaciones con el otro de manera diferente el odio eso lo produce hoy profesor fue un gran placer tenerlo un gran privilegio que nos encontremos de nuevo por favor bueno gracias buenas noches igualmente el profesor Alberto Barrera tija con él cerramos mañana volvemos tenemos mañana una entrevista que sé que les va a alegrar el fin de semana este programa fue presentado por Riviera Point construye tu futuro en Estados Unidos Politecnic Universidad Politécnica en Doral Any Lab Destinado Doral Russo Tars excelente atención al mejor precio programa deuda cero su solución al problema financiero alo buenas noches alo buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches